Una de las cosas que presentamos también Computex son los nuevos Transformers BookFlip, ¿de acuerdo? Son un modelo muy parecido al antiguo Wii U, pero cambiamos en accesibilidad y todo. Es un ordenador que tú puedes coger, utilizarlo como Note, como ordenador portátil, y se adapta a todos los gustos. Por ejemplo, quieres trabajar, tienes una reunión y quieres trabajar en plano sobre la mesa, pues ya te pones a trabajar en plano sobre la mesa y empiezas a toquetear más con accesibilidad. Luego, quieres utilizarlo como tablet, ¿de acuerdo? Solo hay que girar la pantalla y ponerlo donde se quiera poner, ¿de acuerdo? Y el teclado trasero, este de aquí, se bloquea. Al bloquearse solo puedes trabajar con la pantalla y así la accesibilidad es mucho más rápida. Una de las cosas que tiene es el giroscopio, que tú puedes poner tal que un libro, que es, cortalo aquí y se cambia directamente, o como sea, ¿no? Es, va cambiando todo. Esta es la versión de 15 pulgadas, ¿de acuerdo? Y esta de aquí es la E3, que también es lo mismo, pero cambia en la fruta. El mostrador lo vas a encontrar desde E3 hasta E7. Los precios, la verdad, que están muy bien. Estamos hablando de unos 599 euros aproximadamente, a partir de 599 euros se puede encontrar algo así.